Otra forma de medir la concentración de una disolución es porcentaje en masa Que es masa de soluto Partido masa de disolución La masa de la disolución es la masa del soluto más el solvente ¿Vale? Sería masa de soluto Partido Masa de soluto más masa de disolvente Entonces te dice Por ejemplo Calcula el porcentaje en masa De sal De una disolución Bueno, me ha faltado aquí poner por 100 Porque es porcentaje Pero ya es que el porcentaje a mi no me gusta Y me da un número de decimales y yo ya lo escribo en forma porcentaje si quiero Pero bueno El porcentaje en masa de sal de una disolución De 8 gramos de sal En 200 mililitros de agua Vamos a ver Lo primero que tienes que hacer es Calcular la masa de agua ¿Por qué te formula? Con la densidad Con la densidad La densidad es la masa a partir del volumen Y tú tienes que saber que la densidad del agua es 1 Entonces la masa de agua es la densidad 1 por 200 200 gramos de agua 200 gramos de H2 ¿Vale? ¿Qué más? Ahora ya puedo calcular el porcentaje en masa De H2 El porcentaje en masa se pondría Sería la masa de soluto Lo que son 8 gramos Partido de la masa de la disolución completa Que sería la masa del disolvente Que es el agua Más el soluto por 100 Esto sería Un 3,85% Más o menos Lo más difícil que te pueden poner de esto Es que te den el porcentaje en masa Por ejemplo El porcentaje en masa De una disolución De sal en agua Es del 5% Cuánta sal hay En 300 mililitros Perdón En 300 mililitros ¿Qué te pongo? 300 mililitros Bueno, suponemos que el volumen no No cambia ¿Vale? De disolución Entonces utilizamos en 300 mililitros Quiere decir que había 300 gramos de agua La masa es la densidad Que es 1 por el volumen Entonces aquí El porcentaje en masa Que es un 5% Sería 5 Igual a X No sabe la masa de soluto Partido La masa total Que es 300 más X Por 100 ¿Ve por qué a mí no me gusta poner 5? Pues al final lo paso dividiendo Te queda 0,05 Igual a X Partido 300 más X Esto lo estoy haciendo más que nada Por el despeje ¿Vale? Esto quedaría aquí Multiplicando Y sería 0,05 Por 300 Es 15 15 más 0,05X Igual a X Y el 0,05X Pasa restando Y me queda 15 igual a 0,95X Y de aquí X igual A 15 partido 0,95X Que es 15,79G ¿Vale?